Bueno, vamos a mirar cómo solucionar desigualdades con valor absoluto en este caso cuando el valor absoluto es menor que un término A entonces vamos a comenzar nuestra revisión con este ejemplo y pues miren, esto es realmente muy sencillo y pues es algo básico en desigualdades entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender del valor absoluto? cuando el valor absoluto es menor que menos A lo que va a ocurrir es lo siguiente lo que va a ocurrir es lo siguiente y es que y es que el valor que estamos buscando está entre A y menos A ¿listo? entonces eso es lo que tenemos que hacer vamos a convertir esta desigualdad en una desigualdad que está entre menos A y A en este caso tenemos 2X menos 7 o sea que vamos desde menos 2X menos 7 hasta X menos 7 ¿listo? 2X menos 7 entonces así es que hacemos la desigualdad multipliquemos por menos acá hagamos distributiva de multiplicación y adición y tenemos la desigualdad a solucionar listo, hemos convertido un valor absoluto en una desigualdad tipo Y ahora esta desigualdad como no la podemos solucionar así directamente pues se puede partir en pedazos podemos iniciar haciendo lo siguiente vamos a sumar 2X a cada miembro de la desigualdad para que la tengamos de la siguiente manera entonces nos queda 7 7 menor que entonces 2X más X 3X menos 2 menor que sumamos 2X o sea que aquí queda 4X menos 7 ¿listo? entonces observen que ya convertí esta desigualdad en una desigualdad un poco más sencilla porque tiene un número a un lado entonces vamos a partir la desigualdad para solucionarla vamos a solucionar primero este pedazo de acá que es 7 menor que 3X menos 2 ¿listo? entonces este es rapidísimo a solucionar sumemos 2 para que quede 9 menor que 3X dividamos entre 3 9 dividido 3 3 menor que X ¿listo? ya tenemos la primera parte de la desigualdad y ahora apartamos la de otra parte que es esta de acá 3X menos 2 menor que 4X menos 7 entonces voy a restarle 3X para que quede menos 2 menor que uy este 4 se borró 4X menos 3X X menos 7 y ahora voy a sumarle 7 7 menos 2 5 menor que X ¿listo? como esta desigualdad es tipo Y lo que nos interesa es la unión entre los dos intervalos o sea que vamos a ponerlo esto en una recta numérica vamos a ponerlo en una recta numérica para ver como nos queda como nos queda la solución ¿vale? se me borra a veces este borrador no entiende que no estoy borrando ¿listo? bueno entonces tengo acá el 0 1 2 3 4 y 5 entonces X es mayor que 3 por un lado y por el otro X es mayor que 5 y la unión sería esta o sea la unión es X mayor que 5 o sea que la solución de nuestro querido de nuestra querida desigualdad son todos los X mayores que 5 para cualquier X mayor que 5 esta desigualdad se cumple ¿listo? no cabe revisar que sirva para valores entonces por ejemplo miremos 6 rápidamente 6 menos 2 da 4 2 por 6 12 12 menos 7 5 ¿listo? entonces miren 4 es menor que 5 es bueno que testemos algún valor como para estar seguros ¿listo? y así es como hacemos desigualdades con valor absoluto entonces recuerden si tengo menor valor valor absoluto menor que A lo que hago es convertirla en una forma de menos A de menos A la vuelvo en una desigualdad doble si es necesario parto la desigualdad en 2 para encontrar la unión y así encuentro la solución bueno espero que les haya gustado este video que les llame la atención que les haya ayudado a solucionar preguntas y dudas y nos vemos en la próxima ocasión recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Hugo Fim estoy para servirles que estén muy bien chao o ¡Suscríbete al canal!